bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción hoy tengo un vídeo diferente la verdad es que estuve pensando mucho hace un tiempo ya empecé a armar esta serie de reglas del coleccionismo que bueno son más bien criterios ya lo he comentado un poco y una de esas reglas que a mí me impactó mucho recomiendo mucho el canal de chef atron que es un youtuber filipino y él tiene esta regla de 100% que yo compartí en ese momento que plantea que todas las figuras que tenemos que tener esta colección nos tiene que gustar al 100% y bueno eso me hizo caer la ficha de algunas cuestiones que yo estaba pensando hace tiempo tengo poco espacio y bueno bueno no no solamente por poco espacio sino también por cómo tengo configuradas las cosas a veces hay lugares que de la colección que ya están medio abarrotados y bueno colecciones como por ejemplo acá las de transformers ya no tienen mucho espacio para crecer porque no las puedo poner en cualquier lugar y el espacio que tengo para esas colecciones está ya el muy limitado muy usado y bueno la verdad es que empecé a pensar en varias colecciones que es lo que no me gusta tanto de estas colecciones que figura me desaría y no me molestaría que figura no está al 100% y empecé a se me ocurrió esta idea de traerles a ustedes un poco bueno mi proceso de selección no es cierto y es un poco lo que hace chef atrás en su canal también el tipo compra muchísimo transformers y cada tanto agarra y si hace una purga y lo muestra no y va decidiendo en el vídeo y bueno en el caso suyo son decenas de transformers que se van en el caso mío son cosas más humildes porque he tenido la suerte por conseguir muchas cosas muy lindas de los más grandes y estos que son estos titan master que compré hace un tiempo bueno están todas las reseñas en el canal la verdad es que hay algunos que me gustaron y otros que no tanto y otros que bueno como ya demostraron los vídeos no terminan de engancharme creo que son más algo más para chicos me parece yo la verdad es que los compré bastante emocionado por no conocerlo porque algunos me parecen interesantes y otros quería verlos estaban económicos los busqué mucho tiempo estas figuras salieron estuvieron en algunas jugueterías yo las he visto muy económicas bueno cuando las compré ya un poco lo comenté en los vídeos compré en dos lotes este lo compré aparte y bueno me salió bastante más caro este sovac y bueno hay algunas que me gustaron y algunas otras que no realmente no tiene sentido que la siga teniendo en mi colección así que bueno decidí y venderlas no ya le saqué fotitos las volvió a empaquetar como yo guardo los blisters muchas veces vendo mis figuras re empaquetadas así es que yo las compré con el blister y yo tengo el liste en buen estado se lo vuelvo a dar al comprador de la manera más parecida como yo las recibí me parece eso que está piola lo he hecho muchas veces también con figuras de star wars y demás y bueno así que las que están re empaquetadas es la que son las que se van y las que están así son las que se quedan y bueno quería comentar un poquito de eso como es que aplique esa regla no en el caso de bron bueno yo compré otro gente que me voy a quedar así recuerdan en la reseña a éste se le aflojaron algunas piezas no está en mal estado no está roto lo aviso cuando lo venda de todas maneras pero bueno como pude cuando compré otra tanda también tenían todavía lo tenía ni lo compré y decidí quedármelo porque así en modo auto no no es mucha cosa pero en modo vehículo y en modo arma está más o menos piola lo habrán visto en la reseña se convierte en una nave y este titan master queda volando en la nave no es la mejor forma de mostrarlo esto después lo voy a cambiar pero se acuerdan que no tenía piso pero como modo armas funciona así que este me lo voy a quedar este también bueno me gusta este hecho de que en modo en modo simio está muy copado me gustó eso que el titan master se quede como manejándolo después el modo navecita estaba bueno estaba lindo está bien integrado me parece así que también y bueno estos dos principalmente porque son dinosaurios y me encanta los dinosaurios robots me remiten un poquito a los a los dinobots hay un montón de versiones de éste no sé si las compras y comprarían muchas más con distintos colores pero está lindo modo arma no sirve para nada lo voy a dejar así y un poco parecido lo que pasa acá compter o que no se quiere quedar vamos a ver si lo podemos poner un poquito más así pero también lo voy a tener en modo pero áctilo porque no como modo arma no funcionaba tampoco y como modo vehículo más o menos pero bueno así yo lo puedo tener y ya está quien te dice el día de mañana capaz que los vendo estos también pero por lo menos por ahora me gusta de tenerlos me gusta tener cositas chiquitas también yo este tipo de figuras a veces las pongo en el escritorio cuando para tenerlos cerca algún alguna figura cosa que no puedo hacer con transformas grandes ya con hasta con el tamaño legends puedo con un tamaño ya de luxo o los más grandes ya no me da pero bueno es otra cuestión piola de estas figuras que bueno que me gustan así que éstas me las voy a quedar y bueno así también no comprar ninguna más en mercados libres había algunas todavía dando vuelta creo que fangrai era el uno que me faltaba pero tendría que comprarse solo voy a gastar mucho dinero como pasó con sobac en comprar una figura barata y pagar casi la misma plata en el envío bueno que no estaba tan barata pero bueno y después capaz que lo abro y no me gusta entonces dije bueno no voy a comprar más de estos titan master salvo que bueno los consiga baratos sin envío no casi la veo en alguna comiquería o lugar de acá de mi ciudad lo vería no pero creo que no están malos si un poco como comenté en su momento están cargados con demasiadas cosas le han querido meter tres modos que en realidad sería mucho mejor que funcionar en en dos el modo ese arma que le quisieron poner en la gran mayoría de los casos a mí no me gusta salvo el caso de bron creo que la gran mayoría no no son buenos o son medio ahí y después bueno no no dejan de ser lindos también yo por eso es muy exigente se me ocurre que esto es un regalo perfecto también para si uno tiene algún hijo o hija que nunca había un transformers el o alguien más chico y le queremos regalar algo más baratito es una buena es una buena opción o bueno también coleccionistas que por ahí le guste el determinado personaje no estas son interpretaciones distintas no de estos personajes le van cambiando el nombre a distinta no poniendo el mismo nombre a distintos figuras a veces hasbro y otras empresas pero bueno creo que creo que pueden ser una linda una linda compra pero no no son para mí no son para mi colección así que hace un tiempo que lo estaba pensando principalmente en el caso de sobac este ya lo tenía a la venta por bueno por esta cuestión que lo tengo repetido pero bueno decide decidí expandir está en su momento también night beat lo había comprado para que le hiciera un poco complementarlo si me salía con con otro transformer que no tampoco me gustó como como quedaban así que bueno bueno espero espero que se vendan pronto de todas maneras bueno no ocupan mucho espacio y bueno eso se los que les quería mostrar un poco este vídeo y voy a empezar a hacer este tipo de vídeos con otras colecciones me parece porque bueno creo que es una regla interesante no realmente cargarse con muchas cosas no es no es algo bueno a veces para la economía porque uno puede vender cosas y comprarse otras no es bueno para el espacio no me quiero convertir un acaparador lo estoy viendo de hacer con otras partes de no solamente mi colección de figuras también de mis cómics no un poco cambiar ese chip de que me quedé también con lo que dijeron algunos otros youtubers en otros canales no que lo importante no es tener sino las experiencias que uno tiene con las figuras no hace poco vi en pixel dan que un amigo de él vendía una colección de décadas debe estar juntando un montón de cosas y bueno se quedaba solamente con algún con algunas colecciones muy específicas y las otras las vendía a todas y eran colecciones muy grosas algunas de las vintage caras que las tenían muy completas y bueno el tipo quería tener otras experiencias con esa plata se iba de viaje con la mujer iba a hacer otras cosas no la vida no solamente coleccionar y bueno por seguramente también colección invertiría alguna parte también en comprar una otra que otra cosita más pero bueno por eso decía me parece que una linda regla sana para mantenernos enfocados en realmente lo que queremos y bueno tener tener los pies un poquito más sobre la tierra y que no todo es comprar sino también las experiencias que nos generan estas cuatro se quedan justamente porque me genera una experiencia linda de ver dinosaurios robots y cosas así locas y tenerlas dando vuelta estos por ahí no me generaban lo mismo y a mejor se lo pueden generar a otra persona porque no son malas figuras pero simplemente no no me despiertan ese algo especial que me que hace que sean figuras del ciento por ciento así que bueno con eso cierro un vídeo rápido cortito pero bueno más adelante vamos a ir viéndolo también que lo voy a hacer con otras líneas así que no no se asusten bueno y si alguno de alguno de estas figuras y me quiere consultar si les interesa ni demás yo más adelante las voy a publicar también si es que todavía las tengo en la página de facebook así que me parece voy a empezar a hacer eso cuando venga venda alguna cosa obviamente yo lo pongo también en grupos de venta y algunos de ustedes ya me conocen y porque me tienen agregado el facebook o me conocen de un grupo de facebook pero bueno voy a empezar a poner también en la página del canal como para que bueno si alguno más que le interesa también lo pueda ver y me pueda consultar así que eso es todo por ahora nos vemos más adelante de otros vídeos y como siempre bueno les agradezco el like y las suscripciones si es que no están suscriptos ayuda mucho al canal por suerte en estos días seguido sumando mucha gente en suscripciones así que bueno los invito a hacer uno más un abrazo muy grande nos estamos viendo hasta luego